El mes de agosto la gobernación tiene previsto a través de la Secretaría y de la Unidad de Conversión Vehicular AGNV arrancar con las conversiones, para eso estamos trabajando, para lograr primero de que los recursos económicos con los que cuenta el fondo rotatorio sean administrados, sean gastados de la manera más eficiente posible. Uno de los primeros desafíos que tenemos al interior de la Secretaría es optimizar los costos, reducir los costos de las conversiones y de la manera en la que se venía realizando obviamente que implica un gasto excesivo, resulta muy oneroso para el programa continuar haciendo conversiones en la misma forma en la que se venía trabajando. Para esto nosotros estamos obviamente trabajando una propuesta alternativa que lo único que busca es optimizar los recursos, no tiene otra finalidad, porque no tenemos intenciones de dilatar el tiempo, de perder el tiempo, de afectar de alguna manera al sector. Si el sector transporte está preocupado por el programa, deberíamos preocuparnos de manera conjunta en que los fondos, los recursos del fondo rotatorio, sean administrados de la manera más eficiente posible. ¿Y qué significa administrarlos de la manera más eficiente? Obviamente cuidar de que esos recursos se gasten bien, que no se gasten de manera excesiva con los precios con los que se venía trabajando. Hay un costo muy elevado de las conversiones que se venían realizando en la forma en la que hasta el año pasado se han realizado.